Bueno, acá va a venir para levantar el córner el Chori, está también Matías Ocampo junto a él, veremos cuál de los dos le da a esta pelota desde punta izquierda, va a levantar River, atención, van cuatro darseneros en el área, prácticamente en el área menor viene el Chori, levantó al segundo, paró el cabezazo de Clar, le viene quedando a Ocampo por el otro lado, va Ocampo, se sigue abriendo, Ocampo, sigue Matías, a ver por aquel lado va, marcado por Bertaganay, que no lo deja ni un segundo, viene Ocampo, toca hacia atrás para el paraguaclar, levantó el centro, va Montiel, arquero Conde, Conde rápido, es así que Montiel no pudo controlar ahí en el borde del área menor, si no la historia era otra, ya salió rápido Conde, y atención, se viene como bólido por el sector derecho el ojito Rodríguez, ya está en ataque Danubio, viene el ojito Rodríguez, marcado para Berunel y se va a meter en el área, el ojito levantó, mucha potencia, el disparo lo tiene Danubio, Danubio, papelito, Fernández, a los 11 minutos del primer tiempo, pero que buena salida, los aplausos de Fossati, el banco de Danubio, son para el arqueo el Coco Conde, que es el asistidor primario de este gol, que es el iniciador de esta jugada, mirá Fossati, se queda mirándolo solo al guardameta, los aplausos del técnico fueron todos para el Coco, que vestido de celeste, sacó una pelota con potencia con las manos, después de una tapada fantástica sobre Montiel que tenía el gol de River, salió pero con las manos con una potencia de 50 a 60 metros, fue el ojito Rodríguez, una diagonal hacia adentro del área, levantó el centro, May la dejó adentro para papelito que con la caña de pescar la impulsó al fondo de las piolas, y a los 11 minutos, gana el equipo de Danubio, 1 a 0 sobre River. 80% del gol es de Conde, lo vio a Nicolás Rodríguez y puso un saque perfecto, una habilitación notable, lo dejó en tres cuartos de cancha, mano a mano con el defensor y porque lo esperó Nicolás Rodríguez, buen desborde, centro al segundo palo, May que la devuelve hacia el centro, y allí estaba donde tiene que estar un goleador, Sebastián Fernández, simplemente para empujarla, también hay un muy mal retroceso de River Plate luego del córner de esa pelota parada, poco le importó a Danubio, se pone en ventaja rápido en el partido. Habitat, hacemos la vida más fácil. Sobre el segundo palo va Montiel, a la marca él el ojito Nicolás Rodríguez, está Borbas también, va Robert Herrera que es alto, lo mismo que su compañero de Saga, Brunelli, Clark que va muy bien de arriba, también se suma dentro del área en este momento, varios hombres, coloca River, flotando Pablo López en la media luna, flotando Matías Ocampo también, acá va a venir el Chori con piernas surdas, va a levantar, 37 minutos del primer tiempo, Danubio gana 1 a 0, toma Carrera el Chori, la orden del árbitro, pierna izquierda, viene el primer palo, el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! De River, de River de golpe de cabeza, y de Thiago Borbas, el centro delantero, que fue, puso el coco, ¡qué buena peinada! Para que nada pudiese hacer el otro coco, el arquero Conde, pero qué bárbaro Borbas, el centro del Chori, a primera instancia no decía, ¡uy! Se quedó corto al primer palo, Chori, pero Borbas, ¡qué salto! Se agachó, la peinó, la cambió de palo, la puso a media altura sobre el vertical derecho de Conde, y a los 38 minutos, ahora sí, yo creo que no hay bar que valga, ¡Empató River en Jardines! Desde el gol anulado, creció el equipo de arseneros, territorialmente sobre todo, pero con las apariciones de Gonzalo Castro por la derecha, vino lo mejor, hablábamos de la pegada de Nicolás Rodríguez en Danubio, bueno, hay que hablar de la ejecución de Gonzalo Castro en River, una, como con la mano, le puso la pelota en la cabeza a Borbas, que se agachó, como decía Guilla en el relato, cabeció el segundo palo, nada que hacer para el arquero Conde, igual a las acciones River, y ahora es justo por el trámite. Habitat, ¡hacemos la vida más fácil! Y acá viene Montiel por derecha, la perdida Leandro Montiel, levantó el centro, muy pasado, la viene a buscar Borbas, cae Borbas contra Emanuel Hernández, la recuperó Borbas, está dentro del área, sigue Borbas, buena marca en final de Rea. ¿Qué dice? Mano, dice, ¡ah, penal! ¡Penal para River! ¡Penal para River, dice el árbitro! ¡Penal para River! A los 40 minutos del primer tiempo, da en la mano de un jugador, dice el árbitro Ribeiro, justo la hecha de Danubio. Habrá sido sobre Emanuel Hernández, habrá sido sobre Rea. Bueno, desde acá no le alcancé a divisar, sinceramente les digo. Bueno, Ribeiro hace una seña como que el jugador amplió el radio del brazo y que la pelota le dan la mano, pero hace la seña como que, por más que haya sido sin voluntad, el brazo lo extendió demasiado. Esa es la seña que le está haciendo Ribeiro a los jugadores de Danubio, que se le fueron al humo enseguida, ¿no? Y River tiene, mirá vos, desde el punto del penal, si esto no lo modifica el VAR, una chance de dar vuelta el partido. ¿Quién lo hubiese dicho, Guille? Centro del segundo palo, la pilota toma un efecto extraño, pica mal, se complica de sobremanera Hernández, lo complica también Borbas. Desde acá, repito, es complicado observar con perfección si hay una mano. Es cierto que hay un pique extraño y un movimiento poco ortodoxo de Hernández. Se la gana Borbas. Otra vez estaba bien ubicado Ribeiro, después puede errar o no, pero lo vemos bien ubicado y con una buena visual desde su ángulo para percibir la mano. Bueno, se prepara Borbas, acomoda la pelota en el punto del penal, Ribeiro le dice a los futbolistas, fuera del área, por favor, la línea blanca aparece detrás, atrás, como decía Gazaya, ¿te acordás? En aquel personaje de funcionario público que iba a atender, y dice, atrás de la línea, por favor. Bueno, Ribeiro está haciendo algo parecido con los jugadores de Danubio y de River. Borbas ya acomodó la pelota, el Coco Conde salió del área chica tímidamente, tal vez alguna palabra que le dijo al delantero, 20 años tiene el Botija que convirtió el gol del empate y puede tener el segundo. Aibar en Oriental, Vuela, Polaco, ¿han visto alguna reiteración de la jugada? ¿Está bien pitado el penal? A mí hay una reiteración que me deja muchas dudas. A tal punto de que si mira el celular de Lorenzotti le mandé la repetición para que decían ustedes, ahora son ustedes mi bar. Yo vi la repe y me deja dudas de que realmente pegue en la mano de Hernández. Sí, con esa repetición es realmente complicado confirmar que pegue en la mano. No, pero sí pegue en la mano. Acá es cuando desnaturalizamos el juego. Esa repetición es complicada. A ver, le damos la derecha al árbitro que la está viendo en tiempo real. Con esa repetición puntualmente, que es la que dice Iván que le mandó, no puedo decir que le pegue en la mano. Sí que hay un brazo que se extiende, intenta pujar por la posición contra el futbolista de River. Ahí no puedo confirmar que pegue en la mano. Pero además no amplía el radio, el brazo del futbolista Hernández. Yo quiero decir una, si dio en la mano, yo no hubiese cobrado jamás este penal. Si dio en la mano igual, supongamos que esa pelota efectivamente pegó en el brazo de Hernández, no se puede cobrar jamás penal. Al final los jugadores, es lo que yo les digo, ayer Rizzo, hay algunos fuguitas que ya lo están aplicando. Ayer Rizzo en Rentista, jugaba con los brazos atrás. Hoy tenés que hacer como los muñequitos esos plásticos de Barbie, viste el Ken, que le sacan los brazos. Porque si no, te comés el penal y va a hacer, eh. Y va Borbas, y River tiene la posibilidad de darlo vuelta. Viene Borbas, toma carrera, la orden de Ribeiro. Va Borbas, viene Thiago Tirogo. Gol de River. A los 43 minutos, el gol de Thiago Borbas de penal. Lo sentenció para un lado la guinda, para el otro el arquero. Y lo que son las cosas del fútbol. Así es el fútbol, por eso es tan apasionante y tan lindo. En el mediodía de este domingo, que arrancado con todo Danubio. Con mérito, paré ganando por uno, tal vez por más. Y lo da vuelta sobre el final del primer capítulo. Pero River, que ahora gana de visita. Dos a uno, con dos goles de Borbas. Y lo da vuelta River Plate, después del gol anulado. Campos creció el equipo visitante, el equipo de Arsenero. A través de las pinceladas de Gonzalo Castro. Llega este penal, nuevamente lo genera Borbas, peleando por el balón. Encuentra en una mano de su marcador, la posibilidad de rematar desde los 12 pasos. Cambiarlo por gol, mucho premio para el Arsenero. Pero que ahora está superior que Danubio en el trámite del encuentro. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Yo me quiero detener. Yo le pido a los compañeros de Oriental. A Ale River, cuando entre más y papelito, la hicieron lunga ahí en el área de Arsenera. Pero escapó el conjunto del Chavo Díaz, que se viene con el Chori Castro. Quedó Borbas muy sentido. Acá viene el Chori. La va a cambiar para el otro lado. Va Ocampo, que bien controló. Lo tiene, que golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Pero que golazo, Ocampo. En el control dicen que está la mayor virtud. Bueno, en este caso, absolutamente cierto esa definición. Porque el centro del Chori fue excelente. Pero el control de Matías Ocampo. Y para colmo, la tocó mansamente, corto, al palo derecho, ante la salida del guardameta Conde. Y a los 14 minutos del segundo tiempo, estira ventajas la visita. Gana River 3 a 1. Otra vez el Chori en la conversa. Y Ocampo con un pedazo de gol. Varios aspectos que terminan siendo más importantes que la propia definición. El desmarque de Ocampo. Esa corrida al espacio. Lo ve muy bien Castro. Gran pase de un futbolista que ha sido determinante en esta victoria parcial de River Plate. Y después el control, lo que mencionabas en el relato. Es formidable. Baja la pelota con el mismo control. Ya se acomodó para definir. Se perfiló. La puso abajo contra el palo. Estira las diferencias este equipo de Arsnero. Cuando el trámite de la segunda parte era un poco más chato. De mayor paridad. No se ofendían tanto. Estira entonces ventaja este equipo de Arsnero. Y parece ser mucho en estos primeros minutos del complemento. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Para crecer. Arsnero. Estira. Arsnero. 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 Arsnero.